¡Hola personitas! Oigan, ¿sí sienten esta vibra oscura y aterradora? ¡Ay nanis! ¡Uy! Llegó el día y es que si ya estás suscrito a mi canal desde antes y si todavía no estás suscrito no sé qué estás esperando, te espero, pícale aquí abajita el botoncito rojo. Así podrás formar parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. ¿Listo? Ahora sí, como les decía, si ya saben de qué trata todo esto y si no, los pongo en contexto rapidísimo. La cosa es que en uno de mis vídeos pasados yo abrí a un muñeco muy aterrador de tal King Ginger que tenía adentro algo súper turbio. Voy a tratar de hacerle un agujerito. Vean, ya lo logré. Vean, le está saliendo como algo verde. ¿Qué es eso? A ver, voy a tratar de quitarla. ¡Ay no! Vean eso, parece como un moco. Voy a quitar el ojo de Ginger. ¡Uy! Vean, aquí se ve otro ojo. ¿Están preparados? Aquí va. ¡Uy! Vean esto. Este es el otro ojo de Ginger. Y voy a comenzar a cortar. Se siente muy duro. Sí se siente que hay algo abajo que está súper pesado y duro. Tres, dos, uno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espérense, vean esto! Ahora sí vamos a sacarlo. Personitas, se empecé a escuchar como un ruido, espérenme. Vean esta mano. A ver, a la cuenta de tres jalo todo el cuerpo, ¿va? Una, dos, tres. ¡No, personitas! ¡Vean esto! Y es que Ginger no era tan tierno y tan pachoncito y bonito como parecía, sino que adentro estaba ocultando un robot monstruo súper turbio. Sí, esto es lo que estaba ocultando Talking Ginger debajo de todo su cuerpo. ¡Wow! Les juro que estoy en shock. Que además tenía una pantalla adentro de su panza. Y es que fue súper turbio porque dentro de la aplicación ya había encontrado... O sea, ya había experimentado. De hecho, hay tres videos sobre eso. Y es que Ginger estaba ocultando cosas turbias. Y bueno, no solamente se trata de Ginger. Como ya les dije, si ya tienes rato en mi canal, sabrás que ya había hecho esto con Ángela y también con Tom. Y los dos resultaron también ser súper turbios. Una resultó ser un escalofriante robot y el otro un gato alienígena. Entonces ya se imaginarán cómo está esto, pero ninguno tan aterrador como Ginger. Y si todavía no me creen lo que les estoy diciendo, vénganse por acá a ver esto. Por acá tengo todos los muñecos de Talking que he abierto hasta ahora. Vean, por aquí está Talking Ángela, que es el turbio robot que encontramos adentro del peluche de Ángela. Por acá está Talking Tom, que es un gato alienígena. La verdad es que me da mucho miedo, pero nada comparado con esto. Es Talking Ginger lo que encontramos adentro de él. Y lo más turbio es esa pantalla que tiene en el estómago. No me digan que no. Para mí este sí es el más aterrador hasta ahora de todos los muñecos que he abierto. Y si esto ya está de por sí espeluznante, espérense porque viene lo más perturbador. Y es que estos muñecos hablan. O sea, literalmente, les aprietas a un botón y empiezan a remedar todo lo que dice. Si hacen sonidos que tienen ellos. Y se me ocurre una idea y es que voy a encender a todos los muñecos al mismo tiempo a ver qué pasa. La otra vez prendí a Ángela y a Tom juntos y fue una locura. Las cosas se salieron un poco de control. Pero pues no sé, tengo curiosidad de saber qué pasa si se arremelan entre los tres. O no sé, no sé personitas. Aunque esto me va a dar miedo porque algo que todavía no les digo es de que es súper tarde. Como saben, yo siempre grabo de noche. Ya de una va. Vamos a prender primero a Ángela. A ver. Ahora a Tom. Y por último a Ginger. Ah, mis oídos. Creo que nunca van a parar. Bueno, acaban de parar. ¿Hola? ¿Hola? No, al parecer ya se callaron los tres. Eso está extraño. ¿Qué no se supone que se tienen que seguir arremedando? Voy a hacer como que eso no fue extraño. Pero si escucharon, ya se imaginarán lo turbio que esto se puede poner. Y yo sé que también ya se dieron cuenta de eso. Y es que por aquí está el tablero maldito. O sea, la ouija. Y pues como ya leyeron en el título, voy a intentar comunicarme con esto de por aquí que encontramos adentro del cuerpo de tal King Ginger. A ver si quiere decirnos algo. O está ocultando algo más extraño. Y también me traje a Ángela y a Tom. Pero los voy a dejar así como de fondo y prendidos. ¡Uy, nani! Solo yo me meto en estas cosas. Pero pues no sé, no vaya a ser que haya por aquí una vibra, un espíritu que se quiera manifestar a través de alguno de esos muñecos también. Así que bueno, como ya saben qué es lo que voy a hacer. Voy a hacerle la primer pregunta y la que siempre tengo que hacerle al tablero maldito para poder jugar. La primer pregunta es, ¿puedo entrar en el juego? ¡Ay, ya se está moviendo! Ok, ok. ¡Ay, no, personita! Ok, esto está empezando fuerte. Dice que si estoy asustada, que si tengo miedo. Pues obvio que sí tengo miedo. No tanto así que tú digas, me estoy muriendo de miedo, pero de que tengo miedo, tengo miedo. Y pues, ¿eso qué significa? ¿Significa que sí? ¿Significa que no puedo entrar en el juego? Yo supongo que sí, me lo voy a tomar como un sí porque me contestó. Si no me hubiera dicho que no, entonces ya estamos adentro del juego maldito. Personitas, tengo que ya ponerme seria con esto porque esto no es un juego. Bueno, sí es un juego, pero ustedes están viendo qué juego es. Es la Ouija, entonces tengo que tomármelo con más seriedad. Y la siguiente pregunta que tengo que hacer es... ¿Estás en esta habitación, Ginger? ¡Ay, personitas! Dice que sí. Oh, por Dios, dice que sí está en esta habitación. Entonces, efectivamente, estamos hablando con Ginger. Eso fue más rápido de lo que esperaba, se los juro. Cuando fue con Ángela y con Tom, fue más difícil comunicarme con el espíritu de ellos. Pero es que Ginger ya de por sí de solo verlo da una pinta horrible. Entonces, bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta muy personal. No sé si me la vaya a responder o no, pero yo sé que tú también tienes la misma duda que yo. Y es... ¿Ángela y Tom son tus papás? Dice... D-O-U-B-E-L-I-V... No, E-V-E... Dice, ¿tú lo crees? Pues, obviamente, yo sí creo, por eso lo pregunté. Pero, al parecer, Ginger no nos quiere responder esa pregunta. Creo que es una de las dudas más grandes que tengo sobre Talking Ginger. O sea, si es cierto que Tom y Ángela son sus papás. Porque uno es un extraterrestre, la otra es un robot. Y él es como una especie de humanoide robot extraterrestre. ¡Oh! ¿Pero por qué no me contestó? Pues, bueno, igual yo ya no le voy a preguntar eso. No voy a hacer... ¿Me seguro que a mí no le pasó algo? Bueno, a lo mejor fue un gato. Yo siento que voy a hacerle mejor otra pregunta. Y es que hoy vengo muy preparada, personitas. Tengo una pregunta muy importante para Ginger que Tom no me logró responder la vez pasada y que me interesa mucho saber. ¿Los otros Talking ocultan algo aterrador? Bueno, ya me está contestando. D-O-U-B-E-L-I-E-V-E... Creo que Ginger me la está súper aplicando. Porque me acaba de contestar lo mismo. Dice que si yo creo. O sea, me está dando el avionazo de que no me quiere contestar. Al parecer no quiere responder a mis preguntas. Pero hay algo que dice que el que calla otorga. O sea, que yo siento que sí están ocultando algo turbio. Le voy a preguntar más específicamente. Le voy a preguntar si Talking Ben y Talking Hank ocultan algo turbio. ¿Ben y Hank ocultan algo turbio? Ay, nanis. D-O-N-T-L-O-O-K-B-A-C... ¡Ay! Dice que no mire para atrás. Voy a voltear, ¿ok? Ay, nanis. Esto ya me dio miedo. ¿Qué clase de respuesta fue esa? Personitas, Ángela se acaba de activar. Ok. Yo sabía que esto podía pasar. Pero, ¡ay! Fue en el peor momento. Traigo los nervios de punta. Pero creo que sí respondió a mi pregunta. Ben y Hank están ocultando algo. Y es que esos Talking yo creo que también son de los más feos. Los más aterradores. Es que a mí no me la pegan de que sean tan tiernos. Y menos el perro este Ben. Uy, no. Esto ya se está poniendo turbio. Voy con la siguiente pregunta. ¿Estás solo? Dice que sí. Ginger fue el que me contestó. Entonces Ginger fue el que me dijo que no volteara. Quiere asustarme. No, quiere asustarme. Quiere que me ponga como... Lo estás logrando, Ginger. Lo estás logrando. Ginger está logrando asustarme, pero no tiene sentido. Entonces, ¿por qué Ángela se activó? Ángela, respóndeme. No sé, no sé qué está pasando. Entonces, ¿por qué Ángela se activó Ángela? Respóndeme. No sé, no sé. No, ahora Tom. ¿Qué está pasando? No, ahora Tom. ¿Qué está pasando? Uy. Uy. Se supone que estoy hablando con Ginger y todos me contestan menos Ginger. ¿Habrá algún mensaje oculto en lo que me dijeron? Personitas, no les puse mucha atención. Según yo, solamente me estaban arremedando. Pero no estoy segura. Si ustedes escucharon algo, please coméntenme. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿En dónde estás, Ginger? U-P-S-T-A-I-R-S. Dice que en las escaleras. Personitas, no. En el único lugar que hay escaleras aquí, es aquí, en la puerta de la entrada de mi casa. Voy a asomarme. Solo por curiosidad, ¿ok? Para que vean que no les miento cuando les digo que es de noche. Uy, tengo miedo. Vean, aquí está la escalera. Es que nada más es una escalera. Es que no hay escaleras en mi casa. Vean, para allá será. Bueno, yo solamente voy a la oscuridad de la calle. Mejor me meto. Creo que no hay nada extraño aquí afuera. Acabo de checar en las escaleras, pero no había nada. Bueno, no al menos que yo lograra ver. Siento que Ginger está jugando conmigo. Así que le voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes cuál es mi nombre? O, F, C, O, U, R, S, E, D, I, P, S, S, I. Por supuesto, Dipsy. Bueno, Ginger ya sabe con quién estaba hablando. Bueno, creo que desde un principio sabía con quién estaba hablando que se cayó. Les juro que estoy escuchando ruidos. No sé si sea mi paranoia. No sé, esto se está poniendo súper creepy. ¿Puedes verme ahora? Ay, dice que sí. Demuéstralo. Ay, nanis. ¿Qué me está diciendo Ginger? A, I, C, A, N, T. Dice que no puede. Muévete, Ginger. A ver. R, U, N. Corre. W, H, I, E, U, C, A, N. Ah, la personita. Dice que corra mientras pueda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque esto está tan agresivo. Otras veces me contesta como que sí, no. Oigan, el espíritu de Ginger me estoy dando cuenta que es malvado. Ginger es malo porque los demás talqui nunca me habían tratado de que corra o de que me quieren hacer algo. Y Ginger de todas las maneras posibles me está diciendo que corra, que me está viendo. Y luego lo que tiene en la panza. Ay, no. Ay, nani. ¿Saben qué? Le voy a pedir una vez más que se manifieste a ver si pasa algo extraño. Manifiéstate para mí. Se está moviendo. ¿Qué está pasando? Ay, se está poniendo muy turbio. ¿Puedo verte? ¿Qué está pasando, personitas? Ay, dice A, R, E, U, S, C, A, R, E, D. No sé qué demonios está pasando, pero dice que sí tengo miedo y sí tengo miedo. Ay, ya cállense. Creo que dejar encendidos a estos muñecos no fue una gran idea. Les juro, les juro. Ay, no sé. Oigan, ¿y a todo esto por qué Ginger ni siquiera? O sea, se supone que estoy hablando con Ginger. No sé qué está pasando aquí. Tengo la teoría de que a lo mejor sí son sus papás y no lo dejan hablar o... Ay, no. Ginger, ¿puedes moverte para mí? Dice que no. Ginger, ¿estás en esta mesa? Solo para comprobar. Dice que sí. ¿Quieres hacerme daño? Ok, a ver, a ver, a ver. Dice M, A, I, B, E, D, I, P, Dipsy. D, I, P, Dipsy. Les juro, no sé ya ni qué pensar con lo que está pasando. De verdad. Quiero pensar yo que es normal. Se los juro que quiero pensar yo que es normal que cada cierto rato se enciendan estos muñecos. Por sí solos. ¿O será que están cobrando vida? ¿O será que el espíritu de estos muñecos está...? Ay, no sé, no sé, no sé. Creo que voy a tratar de salirme de esto, personitas. Ya. Que esto sí me está dando miedillo. Bueno, voy a tratar de salirme de esto ya. Adiós, Ginger. Ay, Dios mío. ¿Será que me deja salir? Ah, bueno. I, D, O, N, T, T, H, I, N, K. No lo creo, dice. S, O. No, 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 no. Vean, dice. Ay, Dios mío. Bestia, personitas. Al parecer, dice que no lo creo. O sea, no quiere que salga del juego. ¿Y qué se supone que yo haga Ginger? Ni siquiera me quiso responder cosas que yo le quería preguntar. Yo vine así con toda la paz del mundo a platicar con él. Y, no sé, solamente me quiere hacer algo. O sea, me quiere... O sea, me quiere killear. No sé, no sé, no sé qué hacer. ¿Cómo le digo que me voy y que me deje? Pero es que este Ginger es súper turbio. O sea, me va a contestar algo súper feo. Yo siento... Ay, no, ¿sabes qué, Ginger? Ya, yo me voy a ir. Última oportunidad. Si no, me voy sin cerrar el juego. Aunque creo que eso va a ser peor para mí que para Ginger. Pero aún así, si no me deja salir, yo me voy a salir del juego así, solita, por mí misma. Y correré todos los riesgos. Adiós, Ginger. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Hay una cuenta. ¡Ay! ¿Qué piso? Pues, Juanita, les juro que eso está poniendo turbio. Escuchen eso. Dice... ¿Qué peligro? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ginger. ¿Qué está pasando acá? Me acabo de dar cuenta de algo que acaba de pasar súper turbio. Si ven a este muñeco de Ginger, su pantalla dejó de funcionar, pero, o sea, se sigue escuchando. Ay, nanis, no sé qué está pasando. No sé qué acaba de pasar, se los juro. Lo que sí es de que creo que logré salir del juego. Y si no, yo me lo voy a tomar como que logré salir del juego. Ok, ok, personitas. Logré que volviera a encender la pantalla de Ginger, vean. Bueno, lo voy a volver a dejar en donde estaba. No les voy a mentir, tengo más miedo que las otras veces que he jugado al tablero maldito, porque el día de hoy, muy en especial el día de hoy, les juro que he estado escuchando ruidos súper extraños. O sea, es que no sé si se van a alcanzar a escuchar, pero lo que hice es de que imagínense el sustazo que me acabo de llevar, personitas. Ahorita me ven muy tranquila y todo, pero ni siquiera sé si voy a poder dormir el día de hoy después de esto. Ay, no, ¿qué voy a hacer con estos muñecos ahora? Y como ven, el tablero maldito se quedó apagado. Yo ya lo voy a dejar así, lo tomo como una salida definitiva del juego. Yo creo que todo este cementerio se va junto de aquí. ¡Wow! ¡Qué video! Espero que les haya gustado. Si fue así, sería súper cool que le dieras like, porque la verdad es que creo que vale la pena después del susto que me acabo de sacar. Si quieres formar parte de esta familia, María, muy feliz que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo y que vayas a seguirme en mis redes sociales. Por allá siempre estoy muy activa. Aquí en la descripción de este video te dejo mi WhatsApp. Por allá platico mucho con ustedes. Y también recuerda que publico videos cortitos todos, todos los días y están súper buenos. Y pues tocará despedir este video junto a Ginger. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Les mando un beso. Bye. Chau. 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 Chau.